A mayor velocidad, menor presión. Este es el principio de Bernoulli, y gracias a este principio es que los aviones pueden volar y que los autos de carreras pueden permanecer pegados al suelo. Pero, vamos a ver cómo funciona. Daniel Bernoulli fue un matemático, estadístico, físico y médico suizo en los años 1700. Hizo grandes aportaciones en el área hidrodinámica, donde presentó lo que hoy se conoce como principio de Bernoulli, que establece que la presión de un fluido disminuye a medida que aumenta su velocidad. Dentro de un flujo de energía constante, Bernoulli relaciona la velocidad de un fluido con la presión. El aire es considerado un flujo, así como el agua. Como la energía es constante, es proporcional al producto de la velocidad por la presión. Si la velocidad aumenta, la presión disminuye, y si la velocidad disminuye, la presión aumenta. Con este pedazo de hoja, vamos a ver cómo funciona el principio de Bernoulli. Cuando aplico una corriente de aire por encima de la hoja de papel, esta se levanta porque al aumentar la velocidad del flujo de aire, se genera una menor presión, haciendo que la presión que se encuentra por debajo de la hoja de papel sea mayor, empujándolo hacia arriba. Lo mismo pasa con las alas de los aviones. Cuanto más velocidad pasa por encima de la ala del avión, se genera menor presión y esto hace que el avión pueda elevarse. Hay cuatro fuerzas que actúan sobre el avión. Estas son la fuerza de arrastre, la fuerza de empuje, fuerza de sustentación y el peso del avión. Las alas de los aviones están diseñadas de esta manera, haciendo que el flujo de aire que pasa por encima de ellas genere una mayor velocidad y a su vez una menor presión. La fuerza de arrastre se compensa con la fuerza de empuje y el peso del avión se compensa con la fuerza de sustentación. Mientras el avión se encuentre en movimiento, se podrá elevar gracias al principio de Bernoulli. Lo mismo pasa con los automóviles de carreras, solamente que aplica de manera inversa, que la velocidad más alta pasa por debajo del automóvil, haciendo que entre más velocidad tenga, disminuye la presión. Esto quiere decir que la presión que está por encima del automóvil lo mantiene pegado al suelo. El diseño aerodinámico de los autos de carreras hace que el flujo de aire siga una trayectoria por debajo del automóvil, generando el efecto suelo. Como ya sabemos, la velocidad alta genera una menor presión, haciendo que el automóvil sea empujado hacia abajo por la mayor presión que se encuentra por encima de él. Así como el diseño de los aviones y el diseño de los autos de carreras utilizan el principio de Bernoulli, también hay muchos dispositivos de ingeniería que utilizan este principio. Por ejemplo, las pistolas que se utilizan para pintar con compresor. Estas pistolas funcionan con el efecto de Venturi. Cuando inyectas aire comprimido, se genera una alta velocidad, disminuyendo la presión, de manera que en el contenedor donde se encuentra la pintura suba y se conecte con la alta velocidad del flujo de aire, de manera que la pueda pulverizar y la pueda esparcir hacia afuera. Ahora que ya conoces el principio de Bernoulli, te invito a observar a tu alrededor y ver en qué otras cosas se puede aplicar este principio.